La vida de Ani cambió cuando tenía cinco años. A su padre le detectaron la enfermedad de Huntington. A medida que la enfermedad iba avanzando, la estabilidad familiar se vino abajo. Con 16 años, es una joven obligada a asumir nuevas responsabilidades. Se divorció con mi mamá y yo lo tuve que cuidar mucho tiempo a mi papá. Aún tengo que cuidarlo, él me está llamando mucho. Necesita que el merco, limpiar, le cae mucho en los platos. Ani transita el mismo camino que en su día recorrió Marina. Su madre falleció el año pasado. Esta joven sueca de 21 años fue uno de sus pilares. Realmente no podía, yo tenía que comprar la comida, cocinar, tenía que limpiar, lavar la ropa. La enfermedad les ha obligado a madurar antes de tiempo. Esta semana se reúnen en Burgos con otros jóvenes con experiencias similares. Ellos te dan ideas de cómo puedes hacer lo mejor. La enfermedad de Huntington se manifiesta entre los 30 y 50 años. Una dolencia neurodegenerativa que afecta al sistema cognitivo y motor. En dos años se probarán fármacos en humanos para poner freno a su avance.